Me gustaría empezar por lo más general, lo más amplio, que tiene que ver con lo intangible, con la fe y la esperanza, Maxi. ¿Qué fe le tenés a la Mar del Plata del 2074? Siempre se habla de que somos una ciudad con mucho potencial, tenemos un montón de cosas para explotar, pero parece ser que no lo esperamos nunca. ¿Te imaginas que para el 2074 vamos a ser la ciudad de la cual venimos hablando hace tanto tiempo? Yo tengo fe y esperanza que Mar del Plata va a ser una ciudad próspera en la medida que se lleven adelante algunas iniciativas que hoy están en debate y en discusión en nuestra ciudad. La ciudad del futuro, la Mar del Plata del futuro, la tiene que construir la nueva dirigencia, y la dirigencia se va a ir formando en el tiempo. Yo soy un convencido que para eso hay que apostar muchísimo a la educación y que Mar del Plata tiene que convertirse en una ciudad educativa. Y para eso hay que trabajar mucho desde el Estado, desde la educación es donde se va a forjar la dirigencia en términos de valores, de ideas, de formación y demás que va a permitir construir esta Mar del Plata. Mar del Plata tiene que atraer muchos liderazgos que surjan de esos espacios en todos los ámbitos. En los ámbitos sociales, sindicales, políticos, periodísticos. Y me parece que si nosotros logramos tener una Mar del Plata educativa, vamos a forjar una dirigencia que nos va a dar un futuro próspero. ¿Crees que hoy en día se está haciendo algo por esa Mar del Plata del 2074? Yo creo que hay que poner en marcha y consumar estos proyectos. Creo que hay una dirigencia intermedia que empieza a asimilar que la clave pasa por esto y en la medida que estemos a la altura de circunstancia para poder llevarlo a la práctica, con mucha educación en nuestra ciudad y con liderazgos formados en esta idea, es que podemos construir una Mar del Plata a 74 años absolutamente pro. Hace muy poquitito se había hecho un proyecto que siempre me ha parecido muy interesante pero lamentablemente no prosperó, que era Mar del Plata, ciudad universitaria. Siempre me pareció una muy buena idea. Y esto nos ata a una pregunta que también le habíamos hecho a Santiago. Mar del Plata es hoy en día una ciudad de jubilados. Todos sabemos que existe esta idea poética de la ciudad que hace que cuando una persona se jubile en cualquier punto del país quiera venir a vivir a Mar del Plata y por eso tenemos la cantidad de personas de la tercera edad que tenemos. Pero si nos convirtiéramos en una ciudad educativa, de repente tendríamos un montón de jóvenes. ¿Crees que se podría llegar a dar este cambio así de generación, sobre todo porque empezaríamos a estar personas de todas las edades? ¿Se quedarían acá, formarían familias acá? Absolutamente estoy convencido de que Mar del Plata se puede convertir en una ciudad educativa, universitaria, terciaria, pero básicamente una ciudad educativa. Lo que hay que poner en marcha del Estado son todas aquellas condiciones que permitan que Mar del Plata sea un atractivo para los estudiantes. Mar del Plata por características propias es una ciudad impresionante. Tenemos mares, sierras, líneas de colectivo que van a toda la ciudad, una oferta cultural muy importante, escenarios deportivos municipales. Entonces en términos estructurales es una ciudad exponencial Mar del Plata. Ahora lo que hay que generar es condiciones objetivas para que el estudiante se vea atraído por Mar del Plata. Yo esto lo grafico en cómo se genera una cartera de beneficios corporativos desde el Estado municipal, en donde el estudiante, por ejemplo, a partir de poder tener una tarjeta con estos beneficios, pueda acceder a alquilar un departamento más barato, a ir a hoteles que se conviertan en albergues estudiantiles en épocas ociosas que durante el invierno, cómo a partir de esa tarjeta pueda tener descuentos en supermercados, en librerías, cómo puede acceder a la cultura. Esta cartera de beneficios corporativos me parece que pone a Mar del Plata como una ciudad educativa por encima del resto. Y el padre cuando tiene que elegir si ir a otro centro educativo, La Plata, Tandil, el que vos quieras, o Mar del Plata, en donde se brinda un montón de beneficios y una ciudad con todas estas características propias que tiene, a mí no me cabe ninguna duda que va a elegir Mar del Plata. Y vos dijiste algo que es absolutamente verdad, Carlos. El que viene a Mar del Plata se enamora de esta ciudad y generalmente después se queda. Y de ahí va a surgir mucha de la dirigencia, que va a llevar adelante la Mar del Plata del futuro, en todos los ámbitos. Yo no hablo solamente de dirigencia política. Muchos que van a empezar a trabajar y por ahí se terminan convertidos en dirigentes sindicales. Otros que trabajan en los medios de comunicación y van a hacer liderazgos en los medios de comunicación, donde se forma opinión, etcétera, etcétera. Por eso yo digo que es muy importante trabajar una propuesta de esta característica para la Mar del Plata del futuro. Porque tenemos que tener dirigentes sumergidos en esta idea que nos den un destino propio. Porque los destinos los construyen los liderazgos. Maxi, ¿qué te imaginás con respecto a la cantidad de población y al tamaño de la ciudad? ¿Vos te imaginás una ciudad que se va a multiplicar muchísimo, que va a ser mucho más grande? ¿O te imaginás una ciudad que cada vez se va a mantener, digamos, en una población determinada y va a crecer, por ejemplo, muy poco o hacia el centro de la ciudad? ¿Qué te parece? Yo creo que va a depender también de la visión que tenga la dirigencia hacia dónde, por ejemplo, pone el eje acerca de qué modelo queremos en materia productiva. El empleo del futuro va a ser un empleo distinto del de hoy. Entonces, si tenemos una dirigencia que acierta, o sea, dónde generar la Mar del Plata productiva, que genere fuentes de empleo y demás, por ejemplo, una ciudad mucho mejor, mucho más próspera. Si nosotros, digo, apuntamos a una ciudad donde la matriz productiva, digo, no genere ningún escenario de cara al futuro y no haya empleo, porque no es una fuente, ¿no es cierto?, permanente de producción, bueno, vamos a estar complicados, porque la gente va a migrar hacia otro lugar. Lo mismo que la seguridad. Si nosotros generamos una ciudad segura, también vamos a tener crecimiento demográfico. Si esto no ocurre, la verdad que la gente va a migrar hacia otro lugar. Por eso yo digo que educación, seguridad y empleo son los ejes de los cuales tiene que poner el eje la dirigencia para poder construir una mejor calidad de vida, pero una ciudad mucho más próspera de cara al futuro. Maxi, bueno, estamos hablando con Maximiliano Abad, es concejal por la Unión Cívica Radical, para los que se suman recién y no lo reconocen la voz, a pesar de que muchos lo conocen. Maxi, estamos hablando en realidad con una visión súper optimista y está cimentada en nuestra esperanza de lo que va a ser Mar del Plata en el futuro. Pero nosotros que tenemos más o menos una edad parecida, estamos viendo cómo socialmente Mar del Plata de a poquito se está poniendo un poquito más hostil. Lo vemos nosotros en beligerancia, pero hacemos lo que podemos desde nuestro punto para retrasar este proceso, pero no vemos que lo estemos pudiendo revertir. ¿Cómo lo ves de acá al futuro? Porque socialmente, si seguimos creciendo de esta manera exponencialmente para el lado negativo, el 2074 nos va a agarrar un poco a contramano. ¿Podemos hacer algo o naturalmente esto es una etapa, es un ciclo que va a cambiar? No, yo creo que se pueden hacer muchas cosas en función de lograr una sociedad más integrada, en donde todos se sientan parte de una misma Mar del Plata. Yo vuelvo a insistir en algo que decía hace un momento. Nosotros debemos trabajar muy fuertemente en tres ejes. El eje educativo yo creo que es absolutamente clave. Nosotros tenemos que formar nuevamente a nuestros estudiantes en valores, en contenidos, y no ir solamente a una escuela contenedora. Yo la entiendo y la abrazo, donde el chico muchas veces es el único lugar que tiene para ir a tomar una taza de leche o una ración de comida. Pero tenemos que volver a esa escuela formadora y contenedora. La escuela formadora, digo, que puede ser contenedora, pero no puede dejar nunca de ser formadora, porque yo creo que son los valores que hacen a que uno pueda pensar que a partir de esa educación puede tener un futuro. Tenemos una ciudad tan desigual en términos de empleo como la nuestra, hay que poner fuertemente el eje en el trabajo y vislumbrar lo que te decía, cuál va a ser la fuente generadora de empleo en el futuro. Porque si nosotros no logramos detectar esto, nosotros nos podemos quedar con determinadas industrias que en un futuro van a ser obsoletas y por lo tanto va a haber mucha mayor mano de obra desocupada. Y creo que hay que trabajar fuertemente en la seguridad. Mar del Plata, como cualquier ciudad de la Argentina o del mundo, no es ajena a esta ola delictual, pero hay que poner mucho esfuerzo y no políticas que son espasmódicas, políticas que frente a la coyuntura cuando ocurre un hecho decimos vamos a hacer tal cosa y a los dos meses no está más. Pero para esto tiene que haber una dirigencia absolutamente madura que entienda que hay que construir política de Estado y para eso hace falta mucho diálogo y una dirigencia que quiera la ciudad. Yo creo que, como vuelvo a insistir, creo que en la dirigencia intermedia podemos encontrar muchos actores que estamos militando en distintos partidos políticos en los cuales nos vamos a centrar a una mesa y a charlar sobre esto. Maxi, tirando muy para adelante como estamos haciendo y un poco una visión utópica, ¿te imaginas un cambio en los medios de transporte en la ciudad? ¿Te imaginas nuevos medios de transporte además de los que estamos acostumbrados y los que usamos todos los días? Sí, absolutamente. El parque automotor en la ciudad en el año 2013 era de 335.000 vehículos hoy debemos estar pisando los 370.000 380.000 automóviles. Yo creo que todo eso tiende a aumentar ¿no es cierto? Y ya el día de hoy vemos el colapso que implica venir al micro y macro centro de la ciudad. Y hay que generar políticas públicas para desalentar el uso del automóvil porque esto también tiende a ordenar el tránsito de la ciudad pero al mismo tiempo para desarrollar una ciudad sustentable desde lo ambiental. Está comprobado que un auto particular cuando uno utiliza el transporte público el transporte público utiliza un 20% menos de energía que el auto particular y contamina 5 veces menos el transporte público que el auto particular. y esto genera menos contaminación tóxica menos contaminación autiva y por lo tanto una ciudad medioambientalmente mejor. Entonces otras cosas que tiene que hacer la dirigencia de cara al futuro es poner estas cosas sobre la mesa y ver cómo desalentamos el uso de automóviles para utilizar medios alternativos que van a ir desde el transporte público hasta otros medios de transporte como puede ser una bicicleta y distintas formas que se nos puedan ocurrir porque se hace al día de hoy en el 2014 tenemos semejante congestión y desorden en el tránsito y la contaminación ambiental que tenemos no me creo imaginar de cara al futuro. Max si hay alguna ciudad que te represente un objetivo de cómo te gustaría que Mar del Plata fuera de acá a 60 años por supuesto no en los medios de transporte no en un montón de cosas que tienen que ver con tecnologías todavía no inventadas o todavía no implementadas pero sí con la forma de vida con el tipo de educación con la manera en que la gente vive la calidad de vida con que la gente vive. No hay una ciudad que me represente en términos generales lo que sí le valoro a distintas ciudades distintas cosas que han hecho por ejemplo capital ciudad capital de Mendoza de Mendoza creó trabajó y hoy es un es un orgullo de ello lo que es Mendoza su universitario bajo la perspectiva que anteriormente charlábamos. Capital Federal ha generado métodos alternativos de transporte metrobús bicicenda y también ha trabajado muy bien el tema de la recuperación de los espacios públicos y así digo podemos ir charlando sobre distintas ciudades distintas cosas que han ido haciendo que yo creo que el valor nuestro tiene que ser todas esas cosas poder congeniar en Mar del Plata porque el otro día alguien me decía en una charla informal que tuvimos muy linda charlando acerca de Mar del Plata me decía es el tiempo de las ciudades y yo decía ¿cómo es el tiempo de las ciudades? y sí antes la salud de la provincial hoy en Mar del Plata no sé que tenemos salita de primeros auxilios el SEMA etcétera etcétera la policía y la seguridad provincial hoy vamos a tener policía local se creó el CPC ¿no es cierto? donde se conduce en forma hay una conducción de dos cabezas municipio y provincia entonces me dice acá lo que falta es los recursos para poder digitar tu propia política entonces el tiempo de las ciudades tiene que ir acompañado de la autonomía municipal que hoy la provincia de Buenos Aires no tiene para que vos puedas en función de poder manejar tu propio recurso poder digitar tus políticas en términos de administración pública la administración pública es la que tiende a resolver los problemas de los ciudadanos en todas estas aristas que charlábamos entonces lo que nosotros necesitamos es tener la plata para no depender ¿no es cierto? de los gobiernos provincial y nacional que son los que nos giran formos por por participación o por plan entonces el tiempo de las ciudades tiene razón yo creo que la dirigencia que es una cosa de fondo importante que no sea la discusión de coyuntural tiene que poner toda junta el eje en recuperar la autonomía para la provincia ¿cómo te lo imaginás arquitectónicamente la ciudad? ¿para qué lado debería o te imaginás que va a crecer y cómo te imaginás este perfil costero a la vista como paisaje ¿cómo va a cambiar en 60 años? yo viste que en Mar del Plata se habla mucho de excepciones que se construyen torres y demás yo soy un convención que Mar del Plata como otras ciudades importantes por ejemplo en Chile tienen es que establece una zona donde se pueden construir torres yo me imagino una zona donde se pueden construir torres para no muchas veces cuidar el patrimonio arquitectónico y demás de la ciudad hacia el norte el emisario submarino la planta de tratamiento van a mejorar ambientalmente todo ese lugar uno iba por la ruta 11 de Mar del Plata hasta Santa Clara al mar cuando pasaba por la planta sentía un olor terrible que era el desagote de los camiones atmosféricos que tiraban ya sabemos al mar a partir de esta situación se va a sañar ambientalmente ese lugar yo me imagino por ejemplo pensando como hacer torres para ese lugar donde no hay playa ese lugar sin playa ese lugar de vista al mar porque cuando recorre es lugar de vista al mar entonces pone un perímetro donde se puedan construir torres de 30 40 70 lo que quieran lo digo empezar a planificar esas cosas me parece que eso es determinante que podamos consensual cosas de esas características sí quiero volver un poquitito sobre sobre el tema que estabas hablando de la educación que me pareció que es está muy bien como pilar fundamental de prepararnos para el futuro una de las cosas que uno trata de imaginarse es qué va a estudiar la gente del futuro seguramente tenga que ver mucho con la comunicación y vos hablabas también de los municipios que han tomado el poder creo que también esto se ha podido dar porque el municipio puede crear servicios puntuales para lo que la gente está pidiendo porque cambió la forma de comunicarse justamente entonces tenemos estas dos cosas que se juntan que te llevan a vías de comunicación nuevas a una forma de comunicación más dinámica cómo pensás que eso puede llegar a impactar a la ciudad es algo muy global y esto es algo muy un gran atisbo de lo que puede llegar a ser el futuro uno trata de imaginarlo solamente pero cómo te imaginás que va a ser el futuro en Mar del Plata en esto de gente que estudia en unas carreras nuevas en una ciudad en donde la comunicación va a estar mucho más aceitada con muchos más jóvenes en donde quizás la atención va a depender más de los barrios que de la municipalidad porque cada vez se puede llegar a ser más atomizado más preciso fíjate una cosa que es para para pensarlo y cómo la comunicación ¿no es cierto? por ejemplo cambió las nuevas tecnologías las nuevas comunicaciones cómo cambiaron o cómo van a cambiar el formato educativo yo cuando era cuando era chico tenía una maestra en el aula ¿no es cierto? que me brindaba conocimiento y yo llegaba a mi casa y a lo sumo tenía un libro que me había comprado mi papá para poder estudiar la materia hoy cualquier tema lo tengo metido en una en una máquina y puedo indagar y bucear y buscar más información entonces ya hasta el formato de enseñanza va a ser distinto antes la maestra que te formaban todos los contenidos y bueno te salía desde ahí a lo sumo y vas a un libro ahora para mí es más orientadora ¿no es cierto? el trabajo del docente si el docente te va orientando y vos podés bucear en ese gran mundo que es internet podés y las nuevas tecnologías podés adquirir muchísimo conocimiento entonces yo creo que un paradigma es cómo orientar el nuevo sistema educativo en nuestro país y el mundo y con relación a lo que vos decías que también es un debate que hay que hay que dar cómo el Estado se relaciona con los vecinos gobierno abierto gobierno digital poner el municipio rápidamente alcance la mano de los vecinos y acá nos lleva a otro debate que también quiero plantear nosotros vemos cómo el espacio público se empezó a recuperar de a poquito ahora lo que también y vamos a un ejemplo concreto la Plaza Espan yo paso por la Plaza España veo que hay muchos más jóvenes disfrutando del espacio público pero también me hago la pregunta como padre si yo tuviera un hijo de 11 12 años con la inseguridad que hay si lo dejaría ir a ese lugar porque estaría con corazón en la en la boca entonces cómo una cosa te lleva a la otra yo quiero una ciudad de muchos espacios públicos en la ciudad la tecnología ha retraído a los chicos también muchas veces a no ir a los espacios públicos y la seguridad los meta adentro yo creo que todas las cosas tienen que estar en el orden de su medida si yo recupero seguridad o garantizo seguridad voy a tener más chicos en esos espacios públicos y tengo que darle también a la tecnología ¿no es cierto? la importancia que tiene pero también el tiempo que tienen que tener en esos pasos porque si no vamos a tener chicos muy retraídos de cara al futuro yo creo que nuestra generación tiene que dar este debate porque sin ánimo digo de faltar el respeto a nadie ni subestimar a nadie pero me doy cuenta por ejemplo cuando hablo con mi papá con mi mamá que quizás no están inmersos en este mundo pero nosotros desde distintos puntos dirigenciales tenemos que ver cómo ponemos las cosas en su punto justo para tener una sociedad absolutamente equilibrada pero es algo que se viene y si no lo damos no creamos línea directiva no va a pasar por arriba Maxi hay un tema que en general no se habla en política que tiene que ver con la creatividad la creatividad no es una palabra que en general uno escuche en un debate o en un discurso pero yo me imagino que el futuro en realidad es pura creatividad porque estás imaginando algo desestructurando algo que nada no está todavía es una hoja en blanco ¿ves una ciudad que va a ser cada vez más creativa? ¿qué rol te parece que cumple la creatividad? yo en la creatividad en la actual escena y escena del futuro para mí va a ser todo por eso yo pongo mucho énfasis ¿no es cierto? en poder generar un sistema educativo que permita ¿no es cierto? formar una mente crítica pensamiento crítico creatividad porque para mí la creatividad en el futuro va a ser todo y por eso hablo de docentes orientadores docentes orientadores son los que te van a ir llevando ¿no es cierto? a que vos puedas forjar un pensamiento absolutamente crítico que puedas tener imaginación que puedas tener creatividad yo creo que la tecnología también contribuye mucho a esto muchísimo interés ¿cuál es la habilidad del futuro que piensan todos que va a ser la vedette? porque estamos frente según lo que estamos hablando todos y lo que vemos venir estamos ante la obsolescencia del acopio de conocimiento digamos ya memorizar no sirve porque está todo como vos dijiste en una computadora es mucho más fácil ir a buscar la información precisa y certera en algún lugar que memorizarla nosotros directamente hasta nos pasa con los artículos o con las leyes es mucho más fácil googlear rápidamente que memorizar todos los números de las leyes nuevas y las modificaciones ¿cuál es la habilidad que va a permitir a un profesional en el futuro destacarse? antes era el que sabe más por ahí en el macro era el que tenía el liderazgo y te enseñaban de memoria claro eso te iba a decir hasta la memoria tenía un valor que era increíble yo voy a hacer un mix de todos yo voy a hacer un mix de conocimientos que se van a partir de la formación va a ser un mix ¿no es cierto? de pensamiento crítico va a ser un mix de creatividad y acá donde tenemos ¿no es cierto? que empezar a pensar yo vuelvo a insistir en lo mismo porque creo que todo forma parte de ¿cómo va a ser la educación de cara al futuro? ¿cómo te va a preparar para estos nuevos escenarios que que se van a venir? y yo creo que nosotros tenemos todavía una educación que viene de la revolución industrial que te preparaba ¿no es cierto? para ser ordenado esquematizado y creo que el futuro es completamente distinto por eso creo que hay que discutir la nueva escuela bajo estos parámetros estamos hablando con Maxi Abad concejal de la Unión Cívica Radical sobre cómo puede llegar a ser el futuro concretamente en el año 2074 es lo que estamos planteando tengo una última pregunta y ya te dejamos ir porque son casi las 8 menos cuarto pensar de acá 60 años es muchísimo pueden cambiar un montonazo de cosas quizás una de las más fundamentales en el ámbito del cual estamos hablando sería la política pero la política en sus raíces fundamentales ¿vos crees que de acá a 60 años la democracia puede seguir siendo la forma fundamental de los gobiernos de todo el mundo y del gobierno argentino y del gobierno marplatense? Sí, absolutamente lo que pasa es que yo creo que vamos a ir hacia un mecanismo de democracia mucho más participativo y donde los ciudadanos a partir de nuevas herramientas nuevas tecnologías van a tener un control mucho más preciso sobre los gobiernos antes era muy difícil de que vos puedas saber en qué gastaba el municipio hoy te metes en internet y no sabes entonces ese es un control más profundo y así en todos los sitios yo creo que vamos a avanzar en una democracia mucho más participativa ¿no es cierto? y de mucho más control de la sociedad sobre los gobiernos y la dirigencia política lo cual es mucho mejor yo creo que el dirigente que está convencido de lo que hace y que hace las cosas correctamente y demás va a estar sometido a control popular y de esa manera vamos a tener los mejores dirigentes fijate que los grandes problemas cuando las cosas son turbias entre gallo y medianoche que la gente no sabe de qué estamos de cómo se resuelven las cosas yo creo que cuanto más control hay más participación popular hay ¿no es cierto? vamos a tener mejor dirigente porque la gente va a elegir los mejores continuando vamos a tener SPD nosotros vamos a tener la скаж сложно de eso Gracias.